Al llegar a la vejez, los y las campesinas colombianas no tienen acceso a una pensión. Por eso, la reforma pensional pretende garantizar especial protección al trabajo comunitario, campesino, solidario y popular. Ahora los y las adultas mayores tendremos acceso al sistema de protección social integral para la vejez y nos beneficiamos dentro del pilar solidario. Las personas que trabajamos la tierra queremos una pensión y una vejez digna. Colombia, potencia de la vida.